¿Por qué hicimos un partido muy diferente al primero? Y porque creo que hicimos un partido muy diferente al primero Tuvimos que entrar concentrados En el primer partido cambió mucho A lo que ahora es la agresividad, la concentración Y yo creo que eso es lo primordial ¿Llevaron a un terreno de mucha presión usted al partido? ¿Se acaron reto a decir? Sí, bueno, sabíamos que teníamos que castigar abajo Para que nos lleguen cómodos los tiros hacia afuera Y eso es lo que hicimos Y fuimos a sacar ventaja en eso Después de un par de contragolpes Y tuvimos pinos de afuera Buenas noches a tuyo Bueno, me tocó a mí como puede que toque a cualquier otro compañero Ellos siempre están y estamos todos juntos para acompañarnos Y bueno, tratar de sacar la serie adelante Ahora entre ríos, a buscar un porotito o dos Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Todavía hay que estar tranquilos Y esto es largo Estamos unos iguales recién Y todavía quedan dos chances más El último par de contragolpes Y todo el golf No tenemosài Bien Chico Táp